Cannaboy Es el Pegasón, Long Beach Kelly Hagase un lado, desde pequeño vengo a hacerles daño Nomás para que guachen, rolo con puro de antaño Dedicación, ser campeón lo que deseo Vengo a arrasar con la casa del boxeo Sincatrizando a todo el que se pone enfrente Pa' hacernos caso entre mis puños en tus dientes Guadalajara, mi tierra natal Puro bombazo al descuidor, lo voy a conectar Es el Axel Bravo, vengo y armando mi futuro Vengo derrumbando muros, el chamaco pega duro Vengo pa' adelante, no retrocedo para nada No van a poder conmigo, ya la tienen sentenciada Es el Axel Bravo, vengo y armando mi futuro Vengo y derrumbando muros, el chamaco pega duro Vengo pa' adelante, no retrocedo para nada No van a poder conmigo, ya la tienen sentenciada So what's it gonna be? Ya tire sus toallas No están de mi talla, compa, no dan batalla Esto no es Rocky, no es una película Tampoco es un cuento como Drácula Voy a hacer que se retiren, yo les voy a dar su escuela Esta es la era de los bravos, aunque les duela Es Bravo's Boxing, llegando a su casa No se miraya y verá lo que le pasa Soy del equipo ganador, salvas campeones Voy aprendiendo como callaros y cones Muchos quisieran ser como el chamaco Pero solamente hay uno y este le dicen el gato Ya tiene rato luchando por su sueño Unos cuantos años más y de la casa será el dueño Hay nomás para que guachen una probadita Long Beach Es el Pegaso Próximamente Hay nomás una probadita Esto es la mitad de la rola Para el gato Adelajara, Jalisco Long Beach, California LBC Rex 562 Sabas campeones La rola